Vitamina Ayer me fui a una fiesta, fue bestial La gente que saltaba me hacía vibrar Las ondas que sentía me hacían bailar Y a mí me preguntaron ¿Quién es GAN? Viene del Jamaica del 62 Cada vez que suena lo debes bailar Dile a tus amigos que esto es divertido Que este viejo ritmo es GAN! Vitaminas, let's do the GAN! Calorías, let's do the GAN! Minerales, let's do the GAN! ¡Quieres GAN! Pídele a mi jockey que te ponga SCAR Pídele a la orquesta que te toque SCAR Pararán la fiesta si no hay SCAR Dile a todo el mundo que es SCAR Vitaminas, let's do the GAN! Calorías, let's do the GAN! Minerales, let's do the GAN! ¡Quieres GAN! Vitaminas, let's do the GAN! Calorías, let's do the GAN! Minerales, let's do the GAN! ¡Quieres GAN! Vitaminas, let's do the GAN! Calorías, let's do the GAN! Minerales, let's do the GAN! So This guy Yeah